Antes permítame para ya dar la apertura respectiva de la mesa principal vamos a pedir el permiso a nuestro Pachamama, a nuestros apus por supuesto nosotros como hombres andinos creyentes en nuestra naturaleza para lo cual vamos a hacer el respectivo a nuestra Pachamama y luego aperturamos la mesa a la salida del sol por supuesto pidiendo el permiso a nuestros apus, a la Pachamama unos solos, por favor señores ya casados, por favor ahí está, el respectivo permiso a nuestra trilogía andina a la Pachamama, queipacha, ojumpacha,janampacha para que nos vaya de la mejor forma esta actividad bonita del matrimonio del señor Salomón y la señora Glicín ahí está, la espiga del tigo, de mucha abundancia por supuesto que se muestra señores padrinos mayores, por favor ahí está, ellos también respetuosos con la Pachamama, con nuestra naturaleza pidiendo el permiso por supuesto a nuestro apu, a Jrawiri caballería Titibotas Saxa Orjo Tojrapat ahí está Apucora Apucho, Apucho señores padrinos Ahí está pidiendo se, por supuesto, llamando a sus apus los señores padrinos de Aras también ¡Esa palma señores! que se escuche las palmas vamos a pedir con nuestro incenso el somerio para lo cual, por favor ahora sí ponemos al piso, si es posible bajamos a casito ahí está, qué bonito ahí está nosotros siempre nosotros siempre recíprocos con la naturaleza hoy en día ya no se ve el Aine el Inca nos hemos olvidado hermanos a dar la respectivo alcance a nuestra Pachamama a la tierra sagrada ahí está ahí está pídanse el permiso las recomendaciones para que nos proteja nos vaya bien en este camino señores padrinos por supuesto también ahí está los señores padrinos mayores pidiendo la licencia la licencia por favor alcanzamos incenso claro ahí está qué bonito muchas gracias muchas gracias al grupo Los Quintos por supuesto ahí está Apucora ahí está desde Libitaca el señor padrino su apus Apucora claro por supuesto el señor padrino también de Aras lo hará lo mismo a nuestro Apu Guajrawi Caballería Titibotas Apu Saxaorco Apu Ojrapata ahí está qué bonito ahora sí ahora sí gracias hermanos por el tiempo y por la comprensión vamos invitar para de una vez hacer la apertura de la mesa claro el señor gracias hermanos llevamos el salmerio por supuesto pasamos a la mesa principal gracias el señor padrino el señor padrino el señor padrino va a aperturar la mesa vamos ganamos tiempo señor servicio hacemos el respectivo allá está descansados y de los señores padrinos hacemos la apertura a la cuenta de tres uno dos tres ah qué bonito listo apucho apucho ahora sí señor secretario ojo cerca y pesca claro el señor Daniel Olivares Muñoz y esposa Rebeca Torres Ugarte salgarico y ver a muchos padrinos por tu cita Pincari ahí está Pincarico y Puntucinchista ahí está por supuesto gracias al marco musical atendemos al padrino de aras y continuamos gracias hermanos mientras llévenmelo el líquido vital dos cervecitas al escenario a nombre de los señores ya casados salud salud salud